Si tu burro es buena, ya vienes por ahí Si tu burro es buena, ya vienes por ahí Ya vienes por ahí, ya vienes por ahí Esa es la burra, ahí es para la calle Si tu burro es buena, ya vienes por ahí Si tu burro es buena, ya vienes por ahí Y salí la burra del pueblo de Chaca Y salí la burra del pueblo de Chaca Y ayer va a Bolívar para Volcura Y ayer va a Bolívar para Volcura Y ayer va a Bolívar para Volcura Te tumbó la burra, vuélvete a parar, te tumbó la burra, vuélvete a parar. Daño un gatilazo, viva y anda con cobia. Daño un gatilazo, viva y anda con cobia. Y anda con cobia, anda con cobia. Te tumbó la burra, vuelve y apara, daño un gatilazo, viva y anda con cobia. ¡Vamos por Isparma, vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias!